Excelente, costó mucho poder unir al gremio, fuimos a meditación de parte de los sindicatos, costó mucho poder reunir a todas las agrupaciones, pertenecemos a un gremio que muchas veces es mal mirado, pero en este momento estamos todos los que, toda la ciudad está en la misma, o sea, no podíamos quedar, excluirnos de lo que está pasando. ¿Alguna demanda en específico que están también pidiendo ustedes? No, como todo, el específico, el asunto de los TAC, que sabemos que se viene muy pronto acá, a la zona, y somos parte de la movilización completa de todo lo que está pidiendo la gente, esto es algo que es para todos los chilenos, somos todos iguales. ¿Cuál es el cálculo de cuántos compañeros fueron movilizados? Al ojo, 200, 250 autos, y choferes, multiplícalo por cuatro, porque ya que muchos no pudieron venir en sus vehículos por las amenazas que hicieron de parte del gremio. ¿Este semana largo van a trabajar normalmente? Hasta el momento, normalmente es algo que es muy difícil de poder hacer en estos días, pero nosotros no nos habíamos movilizado antes porque sentíamos que teníamos la necesidad de seguir transportando al pueblo, al que tiene que seguir trabajando, pero llegó el momento en que ya teníamos que estar acá. Muchas gracias.